Y tiene que ver estas impresionantes imágenes, aquí está viendo un poquito, las captó un dron, es de un volcán en erupción en Islandia. El youtuber y operador de este aparato dijo que sintió como si él mismo estuviese acercándose a la montaña de fuego, mientras que las lenguas de magma salían disparadas. El dron llegó precisamente hasta el cráter que escupía rocas de lava y el operador pensó que lo había perdido para siempre, pero increíblemente logró sacarlo de allí, o sea, al dron. Ahora estas imágenes le están dando la vuelta al mundo mostrando el poder implacable de la naturaleza, impresionantes imágenes.